Y con la creación de la misión Nevado, el Estado venezolano garantiza el rescate y la protección de los animales en el país. Proyecto colectivo y ecosocialista aprobado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 31 de diciembre. Para los defensores de animales y dueños de mascota, el clamor de protección hacia estos seres que no tienen voz, pero que sienten y padecen, se convirtió en justicia, con la aprobación de la misión Nevado antes de culminar el año 2003. Buena noticia de fin de año. El Presidente Arroba, Nicolás Maduro, aprobó ayer la creación de la Arroba Misión Nevado. Pueblo y gobierno protegen las mascotas. La Arroba Misión Nevado será dirigida por el propio Presidente y el Vicepresidente. La Fundación la presidirá Vladimir Córdoba del INSAI. El colectivo fundador de la Arroba Misión Nevado es parte esencial de la Comisión Nacional, su secretariado y la directiva de la Fundación. El 31 de diciembre, el primer mandatario nacional confirmó la buena noticia por medio de las redes sociales. Vamos todas y todos a trabajar con amor por la Arroba Misión Nevado en el 2014, y unirnos con sensibilidad para hacer el bien. Los venezolanos aplauden esta iniciativa humanista que reconoce el deber que tenemos como seres humanos, hacia los animales y la madre tierra. Maravilloso, la aplaudo, la aplaudo porque aquí los perritos que vienen acá pues gozan de mucho amor, de mucho cariño, pero hay que acordarse que en la calle hay otros que no lo tienen. Creo que básicamente esa es la misión en pro de ellos, ¿verdad? ¿Cómo te parece a ti que ya se haya aprobado una misión para proteger a los animales, a esos que, bueno, están de alguna manera abandonados en la calle y que no tenían voz? Mira, me parece bastante bueno precisamente por eso, porque son seres indefensos, sobre todo los que están en la calle, pues si no han corrido con esa suerte de que alguien los rescate o los apoye y los alimenta y los proteja. El pueblo venezolano ya presenta propuestas. Lo que deberían de estimular es la adopción de las mascotas y no la compra de mascotas. ¿Deberían hacerlo? Estimular, sí, estimular, que se estimularan, se hicieran campañas sociales para estimular la adopción de mascotas, que se recojan las mascotas que están en la calle y, por supuesto, bueno, alimentarlo y si es posible, gratis, mejor. Veo un perrito que sí, más abandonado. Yo quisiera como conseguir que alguien que adonara, por ejemplo, un terreno donde uno los pudiera rescatar a ellos, ¿me entiendes? Donde uno pudiera tener una casa para tener los que, te digo, recogerlos de la calle, los enfermos, los heridos. Por lo menos ahorita venía uno, ahorita yo venía y había un puber abandonado, todo suscito, todo con el pelito. Yo quisiera tener como un terreno grandote donde yo los pudiera tener a todos. La misión Nevado, que lleva un trabajo adelantado con la protección de los animales, espera promover la esterilización y vacunación, creación de brigadas caninas, módulos veterinarios, promoción de adopción de perros y gatos, creación de refugios y cátedras de veterinaria popular. Este proyecto cristalizado fue impulsado tras la aparición de este canino durante el protejo fúnebre del comandante eterno Hugo Chávez. Visibilizó la realidad de los animales y situación de calle. Hoy, Nevado, como cariñosamente se le conoce, recoge el amor de un pueblo y comparte el mismo sentimiento de esta misión. Mañana usted conocerá los detalles en una segunda entrega. Leina Sanguino, La Noticia.